Buenas, yo me llamo Sara Camacho Cachinero y estoy aquí en la Feria de los Municipios en representación del Tocado de Sarita y nada, os invito a que visitéis Villanueva de Córdoba que es donde podéis comer el mejor jamón y podéis ver todos nuestros productos que elaboramos de manera artesanal. Nada, que os esperamos durante estos días aquí en la Feria de los Municipios. Gracias por ver el video.